¿Dónde estamos? Tres Ah, vale, están dos allí Vale, vale No lo he visto Vale, van Uno, dos Con Ghost Y no sé qué lleva el otro Tío, están muy pegados ¿Qué hacen, tío? Vale, he visto el arma Vale, parece ser que es Ah Ahora te pongo a Cosi Damos un segundito Orbi ¿Qué va a tener esto? No es mierda, ¿no? Perfecto Reculamos Tóra, 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 tóra Coming Tía, pues No veas si la... Joder, no veas si lo he dicho tarde, tú ¿Anda el window? ¿Verdad? Nice Grande, mijo, grande Grande, crack ¿Cuánto dos y dos? Perfecto, amigo Así Buen binomio Que pena, ya no va a explotar Que pena, Dios Vale ¿Qué hay por aquí? ¿No hay Ghost? No, no hay nada Dicemos, caramelo y me toca la beta Oh, yo toca, amigo Claro que sí ¿Dan betas aquí? Sí Y jamón O sea, porque yo he hecho risa también Pero eso me sabe Un segundito Cosi, habla si puedes... Vale, ya está Activar Vale Activado Y Cosi No me lo vas a liar Vale, que ya me liaste Una, que madre mía Se puso ya a toquetear La madre que lo parió ¿Qué pasa, hombre? Vale Tenemos a Soba en medio Se te ha caído el envoltorio Bon, bon Qué chalao Qué maja la gente ¿Qué ha habido conmigo? Ok, domingo no Se nota Está todo muy relajado Muy descansadito Muy buena gente Otro suelo Alas, para que vuelva ¿One more? ¿Te puedes creer que me lo he llevado? Le quedaba 25 de vida Le ha quitado el tío 125 Bueno, claro Es que depende Depende de la vida que tuviera Bueno, en este caso Podría tener No, estaría 100 de vida O sea, 125 Se habría que comprar el escudo pequeño ya Teniendo en cuenta Que ellos no han podido comprar todos Habrán comprado el escudo pequeño Para hacer una pequeña forzadilla Si te das cuenta Sí Le he quitado yo 25 Tenía Le he quitado 100 en el otro Next Pues le ha costado, ¿eh? Bueno, es más Porque de number one Iba a ser number two Tú no se enteraban Raúl dice ¿Cómo fue la peli? Si te digo la verdad Me gustó, pero No sé Como la primera Creo que no hay ninguna Y mira que esta es la última Pero es como si fuera La primera purga, ¿sabes? Me gustó, pero de hecho Pero es que no sé Me gustaron otra, ¿sabes? Antes que esa Que sí, Juadix Madre mía Que pesadita la gente Aquí es el primer directo En el que estás Para que usted no se entera Caballero Ahí va Ni el sobrino Dices cosas muy reales ¿Vale? Al principio estaba bien Pero ya un poco de miedito Así que dale Pues aquí parece que no Yo tengo la ulti, tío Ronda dos What the fuck ¿Has visto a chicos? No La verdad que no Mira esa tostia Camino contigo Amigo contigo Hostia, tirad tú What the fuck Got it Pues jeje Esta persona está roto, tío No me jodas que lo quieran enfiar Si es que tiras un No sé Le pegas una patona A un árbol Y se caen cuatro muertos por race What the fuck Es absurdo What the fuck, tío Muriendo sin querer No, no Que mata sin querer Que es lo peor Tiras una granada por aquí Pegas un tiro Tiras una a la ulti Y ya está Y ya está 165, 150, 159, 135 Y el otro Si no Vamos Porque no me la han dejado Si no también la enchufo Espera, te no me ha dado nadie nada Vale, vamos a esperar un poquito Eso va por su espalda Perfecto Qué pena A mí nos gustó el mapa, tío Y son sí Ok Vale Ha sido justo O sea, milésimas De segundos Ese le he pegado 35 en uno solo, vale Y ese está atravesando, diría Bueno Ha sido una milésima Que he hecho así He mirado arriba Y cuando he mirado adelante O sea, cuando he vuelto a mirar adelante Digo, está, he muerto ya Vale Es un corner Yeah, corner ¿Qué hace el compañero, tío? What the fuck Nice La verdad es que el soba Está pegando un nuevo flechazo ahí Bramuk No va a ser no esperándola Las cosas, tío Me hice la ulti De su personaje Es simplemente hermosa Buah Díselo a los que les cae encima A ver si opinan lo mismo Pero sí El soba estaba tirando En plan El soba es el del arco, ¿vale? Es el del armo de guancha El pavo este El amigo este Tira la flecha Da igual Con todos los rebotes que fuera O sea, sabe que estaba aquí Pues nada Pega un rebote aquí Y se va a volver La flecha para atrás Simplemente maravilloso ¿Ve cómo va tu cuarentena? San997 La verdad es que es muy bien, compañero Lo meto bastante bien ¿Qué te pasa, señor? Estoy centrifugando Tengo un spike Queda un enemigo Españolísimo, bro Grande, compañero Grande, crack Hacia lejos yo creo, ¿no? Vale, va a parar 1-8 Tengo que escuchar Ahí viene gente Qué susto mal ese, tú No, qué pena Le he pegado Ah, bueno, claro No me ha contado el daño Me hubiera gustado saber Cuánto de daño le he hecho, tío Al Al bristo Sin el esto Le he quitado 187 Pero eso ha sido por Por la explosión Pero diría que le he quitado Bastante Bueno, le he pegado dos solamente No, no, entonces No me he pegado una mierda Le habré quitado ¿70? ¿75? ¿80? No lo sé No sé Ahora veremos Cuánto queda Esto Este arma Vale, compramos Perdón Eh... Vamos a quitar esto Un momentillo Vale, le he pegado A más de 15-30 metros Vale 35-35-70 Le he quitado Sí, lo demás ha sido Por explosión del robot No le he pegado mucho Pensaba que sí le he pegado más Pero nada Es aleatorio Deik O Dakepuff Es aleatorio Vale, ya tenemos por lo menos La última Aunque lo veremos Tenía antes Sin haber cogido eso Dice Me ha tocado Grande Marite Vamos a tres paradas Yo creo que Van a ir toro Porque le está Siendo muy bien No te escapas No, amigo No me lo creo Tío Le he pegado al otro No, no pega a nadie Con la mierda Hostias Tiene la ulti Y va asisteando El cabrón Básicamente ¿Caramelo lees el chat? No No lo leo El chat está clavado en mi mente No trato de que lo lea Me lo transcribe Sí, el robot No sé por qué ha hecho ese bot El robot Si se me dio cuenta Lo he tirado en línea recta En plan Para que no peso En plan Sin ningún obstáculo Pero se ha pegado contra un lado Y luego a otro Digo Chacho Vaya basura, ¿no? Han encontrado el filón Yéndose a Entra muy fácil allí Dice, ¿eres gay? No Por desgracia para tu culo Ay, qué penita Por Dios Vale, al menos he llevado uno Tampoco está nada mal Sí, dispara ahora Chulo, dispara ahora Va ahí desde el principio Autosisteado Vale, al menos tenemos dinerito, ¿no? Es la última ronda Que no tenemos demasiado Juega esa ifa allí Si puedes, ¿vale? Con hecho Están entrando muy fácil allí Bueno, el equipo tiene dinero De sobra, ¿cuánto tenemos? Perdón Ah, pues compradle Tío, pues sí que tiene dinero, sí ¿Por qué? ¿Cómo tiene tanto dinero? Ah, porque Han comprado armas Sí Están siempre comprando la Qué pena tú Están siempre comprando La mierda seca esa No, 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 no No, no, no No, no Ah, este no he escuchado Este ven insisteando desde su base Ah, igual van Sí, bastante además Qué pena Que no te paguen, Fénix Vale, más de una especie de quillo yo creo, ¿no? Ah, bueno, voy a decir A ver si puede comprarme este Gracias Sí, es porque se está comprando todo el rato esta Esta cuesta bastante más baratilla 2100 Estos son 2900 Es un 50% más, vaya Prácticamente Ay, si tus piernas son las vías ¿Cómo se da la estación, bribón? Ay, tío Uy, el macho Es un 50% más, vaya Ten insiste, pico Vaya atención Qué pena, tío Y cazachita había ese pavo, tío Qué pena Le he pegado 134, tío Joder, el equipo no acompaña También te digo, ¿eh? Madre mía Ok ¿Me escuchas, verdad? Sí Vale, sí va a estar muteado Por ejemplo Por ejemplo En el momento que ¿Por qué yo me he ido de C tan rápido? Porque he visto que el que estaba aquí Bueno, aquí o en B Lo han matado Entonces tengo que jugar Más Más en el exterior de C, ¿vale? Es decir Uy, perdón Están remontando Y no debería ser así, tío Pues son errores muy tontos, tío Mira, ve Ahora mismo sabemos que están en Que están en corta de C Voy pensando un poquito más Pero con mucha cuidado Porque pueden retroceder No sé qué No sé qué Viene uno aquí para la izquierda ¿Qué más que un pavo a la izquierda? Un droncito ¿Le he pegado? ¿Muere? Sí, ¿no? No, qué pena, tío Aquí lo han hecho bien Luego lo peor Yo he pegado a Viper Long Shade Quedan 30 segundos Qué nerviosa Me pone la gente Que no apunta con la Phantom De lejos Tío Tío, pues que apunta, ¿eh? Vale, lo tiene La dispersión de balas en este juego es muy triste Ya, pero también puedes controlarla Yo, de hecho, casi nunca apunto Bueno Casi nunca apunto, ¿sabes? Me ha quitado 300 Me ha pegado dos en... Fíjate cómo es la cosa Me ha pegado dos en los pies Dos en el pecho y uno en cabeza Casi como ha matado Por eso me ha quitado tanto Dice casi, dice Fallaste con la bomba No la tienes que tirar Ya, pero no se ve que estaba tan cerca Si os doy cuenta, ese no lo escuché tan cerca Yo ese tío lo escuché, pues eso En plan, como que me iban a pusear Pero no de momento Por eso, en plan, no tenía arma recargada No sé cuántas balas tenía en el arma Y no sé si se llegó a recargar Porque le disparé Le cargué Y cambié No sé si se llegó a recargar al final Spy con A Eso sí Ok, ok No me puedo fiar de estos de aquí ahora Tenemos Spycam Perfecto Todos son 50-50 Si vienen por cualquier de los lados No voy a escucharlos Pues van a ir sitiando Vale, eso va a estar en medio Vale Ahora pues ya tenemos el Spycam en medio Tenemos que Vale, se hemos de estar Porque acaba de reanimar al compañero Aquí, aquí Está en su espalda Vale Está en posición Misma posición Porque hay zona de la revivida Vale Mucho suerte, mucho suerte Está en medio Solo queda un jugador Por eso no quería que picara En plan Tienes el Spycam Y no puedes En plan No tienes por qué ir a por él Imagina esa ronda Que éramos un 2 para 1 Y No sé Yo te lo digo Me lo he cargado Porque no lo venía por mí Igual me hubiera matado O sea Era un 50-50 Innecesario Dice Vengo de parte De Paspinarco Grande el Barbas Grande compañero ¿Qué dice? Uy va me lo tiré sin querer No tengo amigos Joder Es que está pidiendo también Los más caros Necesito objetos Vale Vale Free 8 ¿Quieres admitir? Be careful ¿En serio? ¿Estás right? Mejor Ok 3 Lastas Unlau ¿Serio que había de gastar esa ulti? Wow Pantinoni Acaba de gastar una ulti Para desplazarse 20 metros En una zona que ya tenía Despejada WTF Joder, no he visto aquel, tío Y mira qué casualidad Que no he disparado el mío Porque no ha salido O sea, justo ha salido Cuando he piqueado yo Qué pena, tío ¿Es la última ronda? Sí, no, sí Qué pena Hostia, el reflejo del amigo No sé si es en las Siete En la Doce última O es en la once Vale En la doce Podría haber utilizado la última Ha sido Ni me enteraba ya O sea, ha sido pasar y por Muerto Mi compañero ha pasado No he visto ni nada, ¿sabes? Bueno, listo, turn number one Necesito objetos, claro De hecho Solo se puede pillar la serif Si no te compras nada, ¿no? O sea, ni siquiera el escudo ¿Cuánto empiezas al principio, gente? ¿Con mil? ¿Cuánto se empieza en esto? ¿Con mil? ¿La primera ronda de pistolas? No, no te sé decir No sé, creo que sí 800 800, 800 Vale, a venir para acá, vale Vale ¿Cuánto empiezas a ver? ¿Cuánto empiezas a ver? ¿Cuánto empiezas a ver? ¿Cuánto empiezas a ver? Uh, gracias Joder Te digo, de los pedacitos de humo que he visto, eh Madre mía En este sentido, plan, porque era Era, coño Me ha tirado un defensor para, para, no sé, ¿para qué? Buenas tardes, Hans Square, bienvenido, crack Fierta figura Bienvenidos a Dios ¿Has visto las esquinas de avalancha? Sí, sí, de hecho Ya le he visto un momento, el alfa Bueno, después de... Ah, pero digo, ¿qué te parece? No sé cuánto cuesta Está guay, sí, es muy blanca y se falla Sí, ¿verdad? Estoy pensando en comprarme la Phantom, que está... Aquí, vaya Ahí va Oye, la puta esquina se ha quedado el humo, tío Qué rabia Joder, y tanto Lucky, lucky, y tanto, madre mía O sea, se ha quedado en la esquinita O sea, el humo nuestro, el de la Viper, no ha llegado, tío Qué pena Joder, no la has llegado Dice, a ese suficiencia le podría llamar la nueva Scorpion Evo Hombre, tú puedes llamar como tú quieras, la verdad Pero no se parece en nada No, es que no se parece en nada Tiene muy poquitas balas, la cadencia No sé, no sé De hecho, ¿qué dinero tenemos? Vale Va, mira, sí ¡Jua! Ah, que se ha ido uno de nuestro equipo Sí, vale, por eso no has dejado coger eso Cuando un jugador de la partida se va En plan de tu equipo Te deja un orbe, ¿vale? Y ese orbe lo puedes utilizar pues para... Pues eso Pero solo es uno, vaya Muy bien eso, amigo Solo vas a poder utilizar tú Vale, compañero Tiene Sedax Spike Viper plant Viper... Me cago, puta Mueres, ¿no? ¡Qué pena, tío! ¿Por qué has ido el puto drone hacia allá? Es que no tiene sentido He hecho drone ¿Qué pena? ¿Por qué has ido el drone? O sea, lo tiene delante De hecho, lo ha seguido Y se ha despistado No sé si es un bug O ha pasado lo que exactamente El juego está disparando al drone Digo, ¿para qué es mi drone, hombre? No, no es inútil Pero hay veces que... Que no sé Igual desconozco el funcionamiento que tiene Realmente, no sé No se ha dicho, pero vale Como que en plan Si lo tienes delante ¿Por qué se va? Y además ha sonado como cuando persigue a alguien Le he tenido que quitar bastante ya ¿Ellos también están cuatro? Creo que sí, ¿no? No, no están cuatro No, no Va, que es un heredio, tío ¿Por qué me ha disparado el mío? Es una puta mierda Me he quitado toda la vida, tío Difícil Es que la madre que la parió Esa es su última Esa es la última de la Viber, ¿vale? Voy a ver cuánto le he quitado la vida ahora 101 le he quitado Con el cohete Tú, se ha quedado a nada de vida La madre que la parió Fíjate Le he quedado a la mitad de vida A 82 O sea, a 82 le he quitado a la Sage A la primera que ha picado la esquinita O sea, o sea, decía que le había quedado muy tocada Vale, pues vamos bastante bien, tú Ahí, ahí, que el ritmo no pare, bro Vale, eso ¿Vale, eso? ¿Cuál es la verdad? Viber, tú eres la verdad ¿Ya es behind the box? Vaya, panda de... No he podido haber hecho la reforz, el cabrón Bueno, estoy entiendo por qué no me lo ha hecho Son left I need your left, ¿ok? Se acaba de tirar, tío Nada, son menos tres Que atraviese, hombre Vaya, ven, ya me han hecho, tú Ahí va ¿Y eso? Como a mí What the fuck? La bugueada padre, tú Dios Si las cojo seré como John Wick ¿Qué pasa, tío? Vamos a comprar Y nada, que no son nada, joder No son nada buen binomio en nuestro equipo O sea, entro y cuando... No sé Cuando me matan Están los miedos todos en la puerta, tío Esperando, digo Será un pedazo de... Go be, go be I'm coming for you One behind One window Voy a pegar más que uno, tío Qué pena No pasa nada, primera del día Estamos muy furiosos To the left One more Qué buena Ya está a su derecha Sí, la he escuchado A ver, sí Ahí va, ahí va Que se la hace Se la hace Ya está Good job No time Nice H, H, H H, H muy bien Nah, estoy súper frío Fallo en muchas cosas Estoy con el debería de haber fallado De caliente, vaya Punto decisivo Pues para mí me lo quedo Llevo unas rondas sin matar, realmente Pero bueno Es verdad, estamos ganando Cuatro para cinco, tú Y así somos nosotros en vez de los otros Perdiendo contra uno menos Y nos han pegado Fíjate Nos han ganado Esta última No la han tirado, sí Y después de esa Desde hace un ratazo Pero los míos no se meten ¿Sabes? Que lo veo Nah, no debería haber nadie ya Había tres aquí Coplan, coplan Maybe We ¿Con un d η yeah? ¿Cómo se mueve un d η yeah? ¡Gracias! ¿Cuál es el d η yeah? ¿Qué pasa? ¡Lo es el d η yeah? ¡Tres! ¿Cuál es el d η yeah? ¡Soucire! Qué pena, tío Qué pena GG Qué penita, tú Qué pena Pero bueno Por la primera parriera ni tan mal, tú Han salido cuánto, 20 y algo Hácelo Warzy